Que me aparta la mesa que está enfrente de la tarifa para tenerlos ahí nariz con boca. Yo me voy yendo porque ya tengo que volver al simposio. Estaba delicioso. Me denlevo muchas gracias por todo y me encanta volverte a verte. Igualmente, mija, con mucho gusto. Cuando quieras estar aquí. Ay, gracias. ¿Se quiere te acompañar? No, gracias. Calet, ¿tú puedes ir conmigo? Vi cómo no me da ahí, claro. Ven, tía, muchísimas gracias por todo, muchachones. Bendiciones, gracias. Nos vemos en la noche, ¿no? Gracias. Papi, mi compadre está más tragado que el calzoncillo de tolero, ¿no? No, pide, eso es lo de Neno. A pesar de la distancia, la dificultad. De cuantas mil cosas, papi, siguen ahí, ve, mira aquí, ve, colgado el amor. Chacho, eso es lo que no me gusta, que Yulia haya regresado porque ya Calet se estaba entusiasmando con Susy. Y que ella haya regresado es un clipe. Usted sabe que donde hubo fuego, cenizas quedan. Sí, pura en coñe. Venga, 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 rica. Muchas gracias por todo que le me pasé de ahí. Ya quiero que sea esta noche para verte. Yo también quiero que sea esta noche para verte a ti. Me muero por ver tu presentación, ya quiero oírte cantar. Y yo me muero por verte a ti, Yulia. Mira cómo te dejaron ese ojo. Pero ¿sabes algo? Te lo mereces. Voy a decirle, me hace lo que te traiga hielo. Nos vemos más tarde. Oye, Calet, ven acá. Dile al amigo ese tuyo salvajete, que ya de vaca que se cuide. Porque no sabe con quién se metió. Absolutamente nadie se mete con Julián Garza. En la vida me han puesto un dedo encima. Manito, ya, acá relájate. Tranquilo. Regula tu diástole y tu sístole. Que te vayan en toda pelea con César. ¿A quién pelea con César? No pelea a nadie, manito. Tranquilo, y mucho menos por el amor de Yulia. Porque algo si te digo, ni tú ni él se van a quedar con ella. Ah, es que tú también. Tú también estás de alzado. Definitivamente ustedes los pobres son tercos y ambiciosos. Pero te voy a dejar algo claro de una vez por todas, Calet. Yulia va a ser mía. Por si no te has dado cuenta, nosotros somos el uno para el otro. Bien, manito, ¿y tú por qué estás tan seguro de esa vaina? Pues porque así es. Además, si Yulia no va a ser mía, no va a ser de nadie. Mucho menos de un par de pobretones como ustedes dos. Permiso. Vamos a ver qué pasó con el hielo. Y el chat le va antes, Vito. Bueno. Ese teléfono se va a reventar. Contesta eso, muchacho. Venga, 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 venga. Más bien, hágame el favor. Contéstele, contéstele. Dígale, no sé. Cualquier cosa que ya salí. Cualquier baño que no estoy. Hágame ese favor. ¿Calet? No, mija, es Bechi. Ah, tía. Tía Universal, una preguntita, Calet. Mi hija, él no está. Se fue, dice que se fue a beber con unos amigos y dejó el celular. Bueno. Gracias. Chao. Mira acá, Miguel. Yo te voy a decir una vaina. Eso no se hace, oye. ¿Tú pa' qué te pones hasta enlulsándole el oído a esa pelapa? Después está no contestándole ahí. Ay, hombre. Tía, yo que iba a saber que iba a aparecer, Juli, otra vez. Además, yo me estoy dando cuenta que mis sentimientos hacia ella siguen intacticos. Es la mujer que yo quiero, la mujer que yo amo, tía. Ah, sí. ¿Y los sentimientos de Juli qué? ¿Tú sabes qué le está pasando por la cabeza de ella o qué? Bueno, ella siempre ha estado como misteriosa. ¿Usted sabe cómo son las mujeres? Que sí, que no. Pero en el fondo uno sabe realmente cuando un sentimiento lo amarra a uno a dos corazones. Y, pues, vea, ya la amo. Yo voy a aprovechar la oportunidad de estar con ella y ser feliz al lado de ella, tía. Vea, ¿usted sabe dónde está el palmeo de lo mío? Ah, sí, vea. No, claro, vea. Coge el teléfono ese. Oiga, oiga, venga, calma. Venga, alíste, sé rápido, que vamos a llegar tarde al changó. Bueno. Ya, mucho. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, ya estás acá. Sí. Sigue. ¿Y qué me vas a decir? No sé por dónde empezar. Bueno, primero que todo quiero ofrecerte disculpas por lo que pasó esta mañana. Tú sabes que yo soy loco, pero yo sé que estuvo mal. Y lo pensé. Yo lo he pensado y no quiero perderte como amiga y ya. No te voy a insistir más. Gracias. ¿Me perdonas? Claro que te perdono. Abacho. Pero bueno, no me vas a decir que no canté sabroso. ¿Y la trompaca le metí a aquel? Bueno, sí. Que se va que el gordito, el gordito pega. Pero bueno, como ya tenemos otra actitud y somos amigos, pues. ¿Cale qué? Ay, te propongo lo siguiente. Vámonos a arreglarlos. Ponte bacana. Bien bonita que todo el mundo te vea. Llamamos a mi compadre Calé. Y bueno, la pasamos chévere. No me decís que no te alegro verlo. Gracias a la verdad. Es que me dio tan duro verlo. ¿Pero por qué? ¿No es normal? Pues porque me di cuenta que... Pues que yo todavía tengo ilusiones con él. Y pues yo no sé si él está en la misma página que yo. Si él todavía me quiera. Si todavía quiere algo conmigo. No sé. ¿Qué? Pero, si tú sabes que eres de pequeñito. Desde niño siempre he querido estar contigo. ¿Quieres más? ¿Ah? No voy a decir que no. Hombre, Marín, ponte chévere, alégrate. Ponte bonita. Ponte tu mejor vestido y nos vamos a bailar. ¿Va a pesar? Eso va. Bueno, te vi. Te veo. Te veo. Te veo. Ay, bebé, qué belleza. Cierto que sí. Este sí no es la mambo.